Unos 74 ex-trabajadores del gobierno regional no serán repuestos en sus cargos debido al decreto de urgencia número 0016 que establece nuevas medidas para la contratación de personal del Estado. Esto es el Poder Judicial, no resuelvo yo. Entonces no quisiera que se malinforme a la comunidad como si la Procuraduría quiera sacar a 74 trabajadores. No los quiero sacar, yo no creo las leyes. El decreto de urgencia es un decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo simplemente lo que hago yo porque es mi obligación he recibido la exhortación de mi ente funcional superior que es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para darle cumplimiento inmediato. Ahora los trabajadores solo podrán ser indemnizados con el valor de un sueldo y medio que percibían señaló la Procuraduría del gobierno regional de Arequipa, Rosa Vallejos. Sin embargo ahora ha sido derogado en su obligación nos están indicando, ya no existe reposición laboral como no vamos a poder aplicar en lo que ya tiene sentencia firme lo vamos a poder aplicar a aquello que no tiene sentencia. Estamos hablando de medidas cautelares y de todo aquel proceso que no la tenga y que esté todavía sin sentencia. Y los juzgados lo tienen que aplicar porque es obligatorio completo para ellos. Para Vallejos esta medida es necesaria pues debido a litigios por reincorporación el gobierno regional tuvo que recontratar trabajadores y consiguientemente se generó un déficit presupuestal enorme. Lo que pasa es que cada vez que nos obliga el Poder Judicial a reponer a un trabajador, este trabajador no tiene un presupuesto para poder pagársele. ¿Y qué se está haciendo? Se está pagando sueldos con recursos que no corresponden a los sueldos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? El Estado está regulando y poniéndole orden a la planilla estatal. ¿Por qué? Porque no puede, en función a una ley, permitir que ingresen indiscriminadamente personas a trabajar y a laborar con la ayuda de sus propios jefes de área quienes se han permitido que pasen del año. Entonces, el Estado se ve impotente porque lo único que tiene que hacer es pagar algo que no está regulado. Sin embargo, la medida no alcanza a 175 trabajadores repuestos con sentencia judicial que tienen la condición de inamovibles, algunos incluso son del periodo del exgobernador regional Juan Manuel Guillén.